Amigos, muy buenos días. Estoy feliz de saludaros una vez más aquí en mi canal. Bueno, hoy voy a responder a una amiga que me ha escrito a mi correo albertolajas.gmail.com María José Gómez Vázquez de Monterrey, de México. Ella me comenta que me sigue hace ya muchos años y que aprecia todo lo que yo la digo, todo lo que yo comento en mis vídeos, todos mis consejos, pero que está preocupada porque hace mucho tiempo que no se siente feliz, que no siente felicidad en su vida, a pesar de que no le falta nada. Tiene un esposo maravilloso, unos hijos estupendos, y ella trabaja ayudando a otras personas en un centro de personas con problemas psíquicos, pero dice que no siente la felicidad, que el que está haciendo mal, que qué puede hacer para encontrar la felicidad. Bueno, María José Gómez y para todos vosotros, he creado este vídeo con cinco consejos para encontrar la felicidad. Bueno, empecemos antes de dar los consejos por aclarar que eso que llamamos felicidad es una utopía y es una expresión muy gratuita, porque la felicidad como tal no existe, no es algo que uno pueda encontrar, sino que la felicidad realmente son momentos puntuales que vivimos y también actitudes. Cómo vives o sientes tú las cosas, eso se llama felicidad. Puedes disfrutar de una puesta de sol y sentir la mayor felicidad, o estar delante de esa puesta de sol y sentir la mayor indiferencia. Es tu actitud y tu capacidad de ver y sentir las cosas lo que hace que las cosas sean distintas. Tú creas tu realidad, por tanto tú tienes que cambiar la realidad de lo que no te gusta. Hecha esta pequeñísima introducción, voy a dar cinco consejos para ser feliz. Primero, debes aceptar y apreciar el cambio. Hay personas que se aferran a las mismas cosas, sobre todo siempre están en el pasado. No quieren cambiar de pensamientos, ni de actitudes, ni de trabajo, ni de nada. Son personas muy estáticas. Y precisamente en espiritualidad lo que aprendemos es que todo está en movimiento. En el universo todo está en movimiento y en nuestro universo también todo está en movimiento. El cambio es parte de la felicidad. Es decir, si siempre haces las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Por tanto, el cambio implica el que hagas cursos, hagas viajes y conozcas nueva gente. Si tienes un trabajo de 20 o 30 años, intenta si puedes pedir una excedencia de un año y tratar de hacer otros trabajos, etc. Aceptar y apreciar los cambios en tu vida son los que te ayudarán a ser feliz. Porque las personas que no son felices siempre les hago las mismas preguntas. ¿No eres feliz? No. ¿Haces las mismas cosas que hacías hace 10 años? Sí. Pues quizá ahí está la clave. Empieza a hacer otras cosas que antes me hacías. Y sobre todo, no pongas frases hechas como Yo no valgo para hacer más que lo que hago. Porque esa es la frase más limitante y peligrosa que puede haber y que frena la felicidad. Para ser feliz, la frase que debes llevar siempre es Yo puedo hacer y puedo llegar allí donde yo quiera. Segundo punto para ser feliz. Deja de preocuparte. Buda dijo Ese problema que te está quitando el sueño y el hambre y te está haciendo infeliz Ese problema, ¿tienes solución? No. Entonces, ¿por qué te preocupas? O si tienes solución, sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Nos han enseñado desde niños a preocuparnos por todo y a estar siempre inquietos. Nos preocupamos porque ahora con el COVID no vaya a ser que cojamos el COVID O nos preocupamos porque nos vayan a despedir el trabajo O nos preocupamos porque nuestra pareja nos vaya a abandonar por otra persona Nos preocupamos por si va a haber una tercera guerra mundial Nos preocupamos si podemos pagar el siguiente mes las deudas, el alquiler, el agua, la luz Si tendremos para comer Preocuparse es anticiparse a cosas que no existen Y meter en tu cabeza, en tu mente, situaciones que no existen Es de lo más idiota, estúpido e inútil que puede hacerse En el Mindfulness, que es una técnica basada en la meditación trascendental Se enseña que para ser feliz hay que vivir cada momento De hecho, yo tengo una frase que la tengo en mi Facebook Y creo que también la tengo en mi canal, YouTube, me parece Una frase que llevo practicando hace muchos años Desde que tengo conciencia y conciencia Mi frase es Vivo cada instante, cada minuto, como si fuera el último Y esta también es una clave importante para ser feliz Vivir cada instante, cada momento Te estás preocupando por el mañana, pero igual no lo sabes si mañana estarás Porque nadie No tenemos garantía de que podamos vivir Esto es así No es catastrofista Es realista Y dentro de esa realidad Hay que buscar la parte positiva Siempre lo digo Y lo diré a mis pacientes durante más de 20 años Cuando se sentaban y me hablaban De que estaban negativos Siempre les decía La actitud de ver el vaso medio vacío O medio lleno Es lo que hace ver el vaso distinto Es decir, el vaso tiene la misma cantidad de agua Pero tú lo puedes ver medio vacío o medio lleno Dependiendo de la actitud Por ello, deja de preocuparte Si vas a estar o no vas a estar Si vas a tener o no vas a tener Porque mientras te estás preocupando por ello No eres feliz Y además Estás desgastándote Quitando una energía maravillosa Tercero No obsesinarse con ser feliz Es decir Las personas que te digan Que están felices todo el tiempo Eufóricas Seguramente tomen alguna sustancia O estén en alguna secta Porque es imposible ser feliz todo el tiempo ¿De acuerdo? Pretender estar eufórico constantemente Es algo irracional Y hay gente que se obsesiona por ello Y está todo el tiempo buscando en Youtube Leyendo libros de autoayuda Haciendo mantras Y haciendo no sé qué Ser feliz es una meta Es importante Como estoy diciendo Buscar y hacer todo aquello Que pueda darte momentos de felicidad Pero buscar la felicidad Como una meta obsesiva Eso es lo que está mal De hecho y además Es también bueno Pasar por otras estaciones emocionales Inteligencia emocional Cuando hablamos de estaciones Hablamos de estados emocionales Igual que Que vivimos las cuatro estaciones El otoño El invierno La primavera Y el verano Esas estaciones También las tenemos dentro de nosotros Es decir Hay veces que estamos En un estado invernal Oscuro Triste Melancólico Otras veces estamos En un estado cambiante Fluctuante Tan pronto estamos tristes Como estamos alegres Un estado otoño Y a veces nos entra la fe Y la esperanza De que podemos salir adelante Estado primavera Y cuando nos entra esa fe Empezamos a luchar Y cuando empecemos a conseguir Nuestras metas Y demás Estamos en estado verano De euforia Pero esos cuatro estados Son necesarios Y lógicos ¿Vale? Es decir Somos seres humanos Que hemos vivido Distintas Situaciones En nuestra vida Y esas situaciones Están ahí Y a veces afloran Quizá A veces recordemos La muerte de un ser querido Pues nos hace De repente Pasar el estado de invierno Y nos volvemos tristes Pero Esos estados Esas estaciones No tienen que durar Más de lo necesario Igual Que En la tierra Las estaciones No duran Más de tres meses Bueno pues Igualmente Estas estaciones No deben durar Más que lo necesario Pero como digo Son Son Obligatorias Son Lógicas Y necesarias Estas estaciones En nuestro Mundo Emocional Para ser felices Cuatro Lo material es necesario Pero no imprescindible Hay gente Hay gente Que tampoco es feliz Porque se obsesiona Con tener cosas materiales Piensan Que van a ser Más felices Teniendo esas cosas materiales Mejores coches Mejores teléfonos Mejores cámaras Mejores casas Mejor Todo Lo material Y Cuando tienen esas cosas Después que A veces Igual les ha costado Mucho tiempo Y ahorrar dinero Se dan cuenta Que Nada cambia Tenemos unas necesidades Básicas Porque estamos encarnados Tenemos que comer Tenemos que vestir Tenemos unas necesidades Materiales Que tenemos que Cumplir Pero Dar más Importancia A Esas necesidades Es donde está La infelicidad Y con ello No estoy diciendo Como alguien me dijo Una vez en la conferencia Ah entonces Si a usted le tocan Un millón de euros En la lotería No los coge Los cojo Y los trataré de emplear Lo mejor que pueda Para ayudar a otros A mí y a otros Porque entiendo Que el dinero Sobre todo Grandes cantidades de dinero Grandes cantidades de dinero Tenerlas solo para uno Y no compartirlas Eso es lo que está mal La mayoría de la gente Que es rica No comparte con los demás Por eso sigue existiendo Pobreza en el mundo Con esto no digo Regalar mi dinero Porque eso también es De personas que no están bien No Si yo tuviera dinero Te daría empresas Y daría puestos de trabajo Creo que es lo más lógico Y aceptable Y por último El último consejo Ámate Conócete Acéptate Jamás Nunca vas a poder ser feliz Si no aprendes a amarte Cuando decimos amar Amarse a uno mismo Estamos hablando Desde un punto De equilibrio importante No estamos hablando De narcisismo O egocentrismo Estamos hablando De un amor Respetuoso Cariñoso Entendiendo Que somos un milagro De Dios Que Dios nos eligió Cuando nos creó A nosotros Y no a otros Que Dios Nos permitió Bajar aquí A la tierra Para aprender Y compartir Cosas con otros Que Dios Nos ha dado Una serie de cualidades El raciocinio La capacidad De crear cosas De compartir cosas Esto es algo maravilloso Estos dones Amarse Significa Entender Que somos Un ser maravilloso Y que no hemos venido aquí Por propia decisión Entre comillas Lo de entre comillas Es porque Primero Dios Decidió crearnos Y segundo Nos invitó Y con nuestro libre albedrío Decidimos bajar a la tierra Acéptate Mira No puedes hacer todo bien Si pretendes hacer todo bien Te vas a obsesionar Y no vas a ser feliz Entiende que es un ser humano Encarnado Y que por tanto Por mil circunstancias A veces dirás Y harás cosas Que pueden molestar A otros O herirlos Esto es así Pero hay una herramienta Poderosa Para cuando Te equivoques El perdón Que está dentro del amor ¿Te has equivocado? Bueno Pues es que le pasa a cualquiera ¿Vale? No esperes No dejes pasar tiempo Sin pedir perdón A esa persona O personas ¿Vale? Aceptarse Significa Entender La maravillosidad Que hay en nosotros Y Que somos ilimitados A pesar de Lo que nos hayas enseñado Porque tenemos Muchas ideas limitantes Somos Poderosos E infinitos Acepta esa realidad Y Para aceptarla Conócete El autoconocimiento Es algo Que se hace Desde el equilibrio No Desde El egocentrismo Y desde Juzgarnos De forma severa Es que yo soy así Y nunca cambiaré Es que Lo peor Que ha ocurrido En este mundo Es que haya nacido yo Es que Conócete Y entiende Por qué Tienes Esas reacciones O por qué No haces ciertas cosas O quizá Entiende Que tu infancia Fue muy dura Y eso Haya Hecho que Tu forma de reaccionar Ante ciertas cosas Situaciones Sea Una Amarte Aceptarte Conocerte Es una de las metas Por eso he dejado Para el último Este punto Es una de las metas Principales Por las que has venido A este mundo No has venido A pasar Unos años Morirte Y se acabó Has venido A conocer el amor Amarte Y si te amas ¿Sabes qué ocurre? Cuando te amas Puedes amar a los demás Y si te aceptas Los demás Te van a aceptar ¿Qué importa Si eres blanco Negro Alto o bajo Si eres heterosexual Homosexual ¿Qué importa? Lo que importa Es Que te amas Y que tienes amor Para dar Y cuando te conoces Y sabes Cómo controlar Tus reacciones Puedes Acoplarte mejor A tu pareja A tu gente A tu ambiente Y a tu mundo Estos cinco puntos Que he dado Que hay muchos más Por supuesto Pero que los he elegido Por entender Que son muy importantes Te pido Que los analices bien Y que los puedas Aplicar en tu vida Y verás Verás Cómo a partir De aplicarlos Eso que Que llamamos felicidad Que para algunos Es fantasía Empiezas a experimentarlo De verdad Muchísimas 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 Gracias por escucharme Por seguirme Por inscribirte a mi canal Por dar like Gracias Sé feliz Mi paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video.